¡Oh! ¡Un plátano! ¡Oh! ¡No puedo alcanzarlo! Hola, hija. ¿Cuál es el problema? No puedo alcanzar ese delicioso plátano. Espera un segundo. ¿Qué es eso que tienes ahí? Oh, esto es mi súper resorte flexible. Es bastante impresionante. Echale un vistazo. Esto es justo lo que necesito. ¡Wow! ¡Mira esto! Resortes. ¿Hay algo que no puedan hacer? ¡Ve a por ese plátano! ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Gracias, papá! ¡Mmm! ¡Delicioso! Haré como si no hubiera visto eso. Eso lo saca de su madre. ¡Hace tanto calor! ¡Me estoy derritiendo! Será mejor que me ponga mi bloqueador solar. No quiero parecer una langosta. Solo lo esparciré. ¡Chalalalala! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres un poco? Ah, estoy trabajando en mi bronceado. ¡Chup-de-dub! Jasmine está distraída. Esta es mi oportunidad. Voy a ponerle un poco. Oye, basta ya. Estás arruinando mi sombreado. El protector solar es importante, jovencita. No digas que no te lo advertí. Tienes que escucharme. Debo haberme quedado dormido Ah, ¿qué es esto? Ah, estas hojas están por todas partes Las limpiaré Ah, amo este dispositivo Hace la vida tan fácil Necesitaba dormir Espera ¿Qué le pasó a mi brazo? Guácalá, mi piel se está pelando Esto es asqueroso ¿Qué voy a hacer? ¿Está todo bien? No, mírame No te preocupes Tengo una idea Dame tu brazo Ah, ¿qué vas a hacer? Confía en mí Pasaré esta cinta adhesiva encima Está recogiendo la piel muerta Guau, es suave como la seda Gracias, papá No hay de qué Ahora ponte el bloqueador solar Eso suena como una buena idea He salvado el día de nuevo ¡Ataque de dinosaurio! No tenemos tiempo para esto ¿Qué sigue? ¿Cepillos de dientes? Ah, aquí están Deben ir en la maleta Creo que eso es todo Estamos listos para irnos Espera un momento Es hora de cepillarme los dientes Oh, eso es asqueroso No entrará en mi boca Mmm, eso no servirá No puedo permitir que eso suceda Oh, mira eso Puedo meterlos en esta bolsa de plástico Eso los mantendrá limpios Oh, ¿me estás tomando el pelo? Quizás yo pueda ayudar Esto resolverá todos tus problemas Wow, eso es perfecto ¡Dámelo! Tengo uno de repuesto ¿Ah? ¿Hay algo ahí dentro? Debería vaciarlo ¡Es popó! Eso es asqueroso ¿Por qué hiciste eso, Justin? No es nada gracioso Oh, esto es todo lo que necesito Será mejor que lo limpie Espera ¿Los guantes? Eso es Voy a poner los cepillos de dientes En un guante limpio Los mantendrá limpios y seguros Es tan simple Estoy bastante contenta con eso Puedo tacharlo de la lista Ahora estamos listos Ya podemos irnos El taxi está esperando ¡Hurra! Mamá, tengo sed Esto es lo que necesito Me, no necesito esto Nos vemos Hace mucho calor hoy Oh, ¿puedo beber un poco? Ah, oh, aquí tienes Gracias, cariño Falta algo ¿Dónde está la tapa, Justin? Es uno de los misterios de la vida Mmm, un sándwich sabroso Espera Sal de aquí, tapa ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una bebida Esto sucede todo el tiempo Pero tengo una idea Tendré que asegurar la tapa Colocaré bridas alrededor de la botella Ahora deslizaré otra entre ellas Luego la sujetaré Me aseguraré de que estén bien ajustadas Luce bien Cortaré el exceso Probémoslo Justo como lo planeé Esa tapa no va a ninguna parte Debería haber pensado en esto antes Aquí tienes Intenta abrirla Wow, no puede ser Esto es genial Está volando mi mente Gracias, mamá ¡Mmm, malvaviscos! ¡Oh, dulces! ¡Es el mejor picnic del mundo! ¿Esa es una mosca? ¡Shu! ¡Lárgate! ¡Shh! Mami, intenta leer Vaya que interesante ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! Mamá, tienes que hacer algo ¡Mira! Oye, tranquila Tengo la respuesta Nunca salgo de casa sin ella Atrapemos unas moscas Ah, así se hace ¿Cómo te va? Vela tú misma ¡Oh! Esto no va bien ¡Te ayudo! ¡Oh! ¡Usaré este bate! Se metieron con la niña equivocada ¡Oh! ¡Estás en problemas! ¡Son mis malvaviscos! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Tan cerca! ¡Oh! ¡Ahí está! Son rápidas, ¿no? Tranquila, son mías ¡Ja! ¡Esto es divertido! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Tina, basta! ¡Alto! Tengo una idea Iré de compras ¡Suelta ese bate! ¡Eso no es divertido! ¡No escaparán! ¡Son mías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¿No podemos hablar? ¡Ah! Conseguí lo que deseaba Solo hay que instalarla ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, mami! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Mamá, esto es increíble! Entra, Tina ¡Ayúdame a cerrarla! ¡Como digas! ¡Sigue la cremallera! ¡Eso las alejará! ¡Funciona! ¡Qué relajante! ¡Hola, cielo! ¡Se divierte mucho! ¡Mamá! ¡Mira las burbujas! ¡Hice muchas! ¡Oh! ¡No quiero comerlas! Tina, intento leer esto ¡Ven, mamá! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Ay, no! ¡Eso no es bueno! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Debo decirte algo! ¡Debo hacer popó! ¡Elige un árbol! ¡Vamos! Tal vez pueda leer ahora ¡Ah! Este parece un buen lugar, creo Espero que no me vean ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Esto no va a funcionar! ¡Debo conseguir otro lugar! ¡Ay! ¡No hay nadie cerca! ¡Aquí voy! ¿Acaso eso es una... ¿Ortiga? ¡Ah! ¡Mi trasero! ¡Mamá! ¡No pude hacerlo! ¡Había personas y ortigas y... ¡Mamá! ¿Ah? ¿Qué? Tranquila, cielo Déjame pensar ¡Alto! Tal vez pueda usar esta silla No pierdo nada Necesito un cuchillo Corto un cuadrado en la tela De esta forma Bien, ¿qué sigue? ¡Oh! ¡Alto para guardar el... ¡Ya saben! ¡Esta bolsa servirá! ¡Va al agujero! ¡Ahora la aseguro! Tranquila, falta poco Todo tuyo ¡Por fin! ¡Mamá! ¿Me das privacidad? Ya sé de lo que eres capaz ¡Ay! Esto podría tardar ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Qué bueno que estamos afuera! ¡Oh! ¿Qué fue lo que comiste? ¡Qué alivio! ¿Tienes papel higiénico? Toma Y recuerda Limpiarte bien Sí, sí Hace falta más que una sola lámina Claro ¡Ya terminé! Me alegro Y yo tendré que limpiar Genial Voy a vomitar ¿Qué? No, hoy no puedo Saldré con Tina Aguarda Tina, ponte los zapatos Este no es mi día ¡Llegaremos tarde! Ve, sí te llamo luego Espera Tina, vámonos Ah, mamá Mis tenis Bueno, puedo hacerlo No debe ser difícil ¿Es así? No, así no es ¿O sí? Mejor como antes Bien, lo intentaré ¡Ya estoy lista! ¡Oh! Algo no anda bien No debe ser nada ¡Guau! ¡Qué hermoso día! ¡Vean eso! ¿Puedes ir más despacio? ¡Vaya, qué vista! Mamá, me duelen los pies ¡Espérame! ¡Au! 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 ¡Me duele! Mamá, no puedo seguir Mis zapatos se rompieron ¿Puedes verlos? Mamá ¿Por qué me dijo que me los pusiera? No estoy lista para esta responsabilidad ¡Cuidado con el árbol! ¿Qué árbol? ¡Au! ¡Mi cabeza! Dejará un moretón ¿No es increíble? ¡Vamos más rápido! ¡Hay tanto por ver! ¿Dina? ¿Dónde estás? ¿Dina? ¡Au! ¡Perdón! ¡Me esfuerzo! ¡Son mis tenis! Están al revés Yo me encargo ¿Por qué no me lo dijiste? No puedes caminar así Siéntate aquí Te los quitaré ¡Ay! Se siente bien Van así ¿Lo ves? Tengo que ayudarla de algún modo ¡Alto! ¡Ya sé qué hacer! Tomaré este dibujo de Hoggie Woggie Y lo corto en dos Ahora los pego en los zapatos La mitad derecha al lado derecho Y la otra mitad del lado izquierdo Tina solo debe completar la cara ¿Qué opinan? ¡Buenito, cierto! Vamos a probarlo ¡Aquí tienes, Tina! ¡Gracias, mami! ¡Miren, es Hoggie Woggie! ¡Alto! Se ve raro No está bien así Los cambiaré de lugar ¡Mucho mejor! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡No tan rápido, Tina! ¡Esto es divertido! Tal vez debería cambiar sus zapatos de nuevo Así sí podría seguirle el ritmo ¡Qué calor! ¡Vamos, mami! Esas nubes no me gustan Creo que habrá una tormenta ¿Qué opinas? No se ve bien, mamá ¡Lo que faltaba! Empieza a ser frío ¿Estás bien? Estoy temblando un poco ¡Eso no es bueno! Traje una manta Tente calentara ¡Gracias, mamá! ¡Eso ayuda! También usa esto Así no tendrás frío ¡Quisiera decir lo mismo! ¿Estás bien, mamá? No te preocupes por mí Al menos tú no tienes frío ¡Alto! ¡Eso me da una idea! ¡Hay que envolverte como a mi muñeca! ¡Gran idea, Tina! Tengo film plástico justo aquí ¡Guau, qué suerte! ¡No te muevas! Lo pasaré por tus brazos ¡Es como envolver un regalo! Hago lo mismo con tu cuerpo Esto me calentará Y es impermeable Será como una chaqueta ¡Torto el medio! ¡Tómate tu tiempo! ¡Sé lo que hago! ¡Uh, qué elegante! ¡Me siento una modelo! ¡Vámonos de aquí! ¡Hola! ¿Quieren ver algo genial? Hagan un montículo de arena Con un hoyo arriba Echen un poco de agua No demasiada Ni muy rápido Retiren la arena Que rodea el hoyo Les quedará una dona Muy bonita ¡Amo la playa! ¡Guau! ¡Mira esa vista! ¡Una foto! ¡Sonríe! ¿Qué tal esto? ¿Se ve bien? ¡Eso es! ¡Genial! ¡Una más! ¿Qué fue eso? ¡Un pájaro me hizo popó! ¿Qué pasa? ¡Un pájaro hizo popó en mí! ¡Quítalo! ¿En serio? ¡Es muy gracioso! ¡Tengo popó encima! ¡No es gracioso! ¡Espera! ¡Tengo algo que servirá! ¡Siempre vengo preparada! ¡Al mar! ¡Es asqueroso! ¡Debo lavar esto! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Mi jabón! ¡No! ¡Cálmate! ¡Mira lo que tengo! ¡Limpia en cualquier momento con este truco de jabón! ¡Usa un pelador para quitar las pirutas del jabón! ¡No muchas! ¡Con eso basta! ¡Luego toma un tarro y mete las pirutas! ¡Enrosca la tapa! ¡Es perfecto! ¡Y lo que deseaba! ¡No más popó! ¡Gracias! ¡No hay problema, amiga! ¡Oh, oh! ¡Se ven molestos! ¡Corre! ¡Esto sabe bien! ¡Creo que tengo algo en mis dientes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, dime que no vio eso! ¿Me tomas una foto? ¡Ah, ok! ¡Te lo agradezco! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué lindos! ¡Sonrían! ¡Oh! ¿Cómo se ven? ¿Ves eso? ¿Madison? ¡Me das asco! ¡Sorpresa! ¡Es hermoso! ¡Es todo! ¡Tuve suficiente! ¡Hora del romance! ¡Salud! ¡Huele delicioso! ¡Qué emoción! ¡Pondré el ambiente! ¡Qué pesado! ¡Flores para una cita! ¡Arriba! ¡Cambiaré esto! ¡Esto no sirve! ¡Se ve lindo! ¡Mi cita captura el momento! ¡Listo, cariño! ¡Se ven increíbles! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡No desperdicio nada! ¡Una cosa buena de estar soltera! ¡Más comida para mí! 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 ¡Tengo la maleta! ¡Vamos a empacar! ¡Sí que me llevaré esto! ¡El color me queda bien! ¡Me encanta esto! ¡Olvidé este vestido! ¡Uh! ¡Debo llevarme este! ¡Madison, ¿qué te parece? ¿Qué haces? ¡No puedes llevarte eso! ¡No es justo! ¡Yo lo compré primero! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Ah, digo! ¡Uh! ¡Es bonito! ¡Sí que empacaré esto! ¡Es precioso! ¡Nene! ¡Tengo esto! ¡Tú también vendrás! ¡Es un montón de ropa! ¿Cabrá en la maleta? ¡Veámoslo! ¡Vamos, Naomi! ¡Tú puedes! ¡Lo haces muy bien! ¡Casi! ¡Sí que... ¡No! ¡No funcionará! ¡Te ayudaré! ¡Empuja más fuerte! ¡Tal vez sí lo hago! ¡No está funcionando! ¿Qué les pasa a las dos? ¡Mucha ropa! ¡Puedo arreglarlo! ¡Aplana una prenda! ¡Y otra en dirección opuesta! ¡Sigue construyendo capas! ¡Y las botanas! ¡Dópla desde arriba! ¡Sigue hasta que tengas un bulto ordenado! ¡Así! ¡Luego a tu maleta! ¡Cierra fácil! ¡Cierra el zíper y lista para salir! ¡Gracias, Annie! ¡No hay problema! ¡No quiero arrugas! ¡Debe lucir perfecto! ¡Uh! ¡Alguien me llama! ¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¿De verdad? ¡No me lo creo! ¡No lo hizo! ¿O sí? ¡Me preparo! ¡Estaré allí pronto! ¡Hora de irse! ¡Siento frío! ¡Pero oye! ¡Me veo bien! ¡Woo! ¡Me encanta esta canción! ¡Vamos de fiesta! ¡Se ven bien, chicas! ¿Eh? ¡Uh! ¿Qué? ¿Es un nuevo estilo? ¡Madison! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡No es un buen look! ¿Le decimos? Oye, ¿qué pasó con la música? Tienes un problema. ¿Qué es? ¡Mi falta! ¡Esto es vergonzoso! ¡Debo cambiarme! Espera, tengo una idea. Me llevo el mantel. Parece un buen lugar. Primero quito mi cinta. Luego entro en ella. La pondré en mi cintura. Tomo la cubierta de la mesa y hago pliegues. ¡Que estén apretados! ¡Se ve bien! ¡Dentro de la cinta! Tiro de él por mi cintura. Voy a cubrir todo. Se ve bien y combina con todo. Voy con las chicas. ¡Ya he vuelto! ¡Wow! ¡Adoro tu falda! ¿Esta cosa vieja? ¡Hora de dormir! ¡Estoy tan cansada! ¿Ya este día? ¡Qué sueño tan bueno! ¿Y mis lentes? ¡Todo está borroso! ¿Tal vez por aquí? ¡Wow! Bueno, en el piso no. ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Aquí! ¿Por qué está oscuro? No, no. No, mis lentes de sol. ¿Qué hay debajo? Sí, wow. Huelen mal. Busqué por doquier. ¡Pero los encontré! Oye, tengo una idea. La esquina de mi sábana al marco de la cama. Hace un bolsillo. ¡A levantarse! Tengo mis lentes. Y puedo ver. ¿Firme? ¿Casi? Y... ¡Eso fue estresante! Es mi último artículo. Creo que es todo. Yo solo tengo este champú. Espera. Popote, champú, popote... ¡Tengo una idea! ¡Esto funcionará! ¡El champú en el popote! ¡Fácil! ¡Uf! ¡Una cosa más! ¡Ahora vuelvo! Ese trago luce bien. Solo un sorbo. ¡Sabe asqueroso! ¿Cómo puede Madison beberlo? ¿Qué hay aquí? Champú, obvio. Mira esto. Corta un popote en dos. Gira y vierte el champú. Pon el popote de lado. Y papel resistente al calor. Plancha el extremo del popote. Justo así. ¡Mmm! Gira y repite al otro lado. El popote está sellado. Solo queda etiquetarlo. Es más fácil guardar tus artículos. Repite con tus líquidos y crema. ¿Qué te parece? Mira el espacio que ahorré. ¡Wow! Inteligente, ¿verdad? Listas para irnos. ¿Quieres un trago? Estoy bien. ¡Guau, es muy impresionante. ¡Guau! ¡Ey! ¡Son flores enormes! Muy romántico. ¿No crees? ¿O no? ¡Mira! ¡Es hermoso aquí afuera! ¡Ajá! ¡Oh! ¡A su tiempo! ¿Qué hay ahí? ¡Encontramos el lago! ¡Está pasando! ¡Espera! ¿Ollas gruñidos? ¡Debo irme! ¿Qué? ¡Dame el rollo! ¡No puedo aguantar más tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Estaba usando un cinturón! ¡Bien! ¡Calma! ¡Hagámoslo! ¡Au! ¡Qué diablos! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Este lugar es perfecto! ¡Pondré esto aquí! ¡Usaré bolsas de plástico! ¡Y un asiento de inodoro real! ¡Ah! ¡Sí que se demora! ¡Ah! ¿Te sientes mejor? ¡Como un hombre nuevo! ¿Dónde estábamos? ¿Te lavaste las manos? ¡Espera! ¡No tengo piojos! ¡Es el camino correcto, ¿no? ¡Y un gran lugar para esto! ¡Ok! ¡Haz lo tuyo, ala de pollo! ¡Yo pasaré el rato! ¿Liam? ¿Sí sabes lo que haces? ¡Wow! ¡No se ve muy bien! ¡Como sea! ¡No es mi problema! ¡Son como chacos! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay! ¿Todavía con esa cosa? ¡Ayuda! ¡No puedo ver! ¡Es un laberinto! ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Olvidé mi reloj. ¡Sí! ¡Una tienda de campaña lista! ¡Ah! ¿Estás seguro? No dormiré ahí. ¿Perdón? ¡Ah! ¡Dilo mejor de mí, Lizzie! ¡Entraré! ¡Estoy bien bajo el sol! Además, traje mis materiales. Y lo primero, a envolver troncos. Estos tres sirven. Solo un par de vueltas. Luego retuerce y adentro. Tira a través de aquí abajo. Y crea una capa arriba. ¿Ves? ¿Liam sigue ahí? Menos mal que estoy ocupada. ¡Segunda capa! ¡Vamos! ¡Ya casi listo! ¡Ya está! Y lo siguiente, a instalarme. Espero que me sostenga. ¡Oh, sí! Esto es lo bueno. Lizzie, ¿cuándo aprendiste a hacer eso? Estúpida tienda. Es la última vez que acampo. ¿Liam? ¡Qué inútil! ¡Buenas noches! Todo ese paseo me dio hambre. No puedo comer con esto. ¡Oh! Tengo agua para limpiarme. Solo un poco. ¡Wow! Debo usar ambas. Me rindo. Es imposible. A menos que... Esto servirá. ¿Ves? Como un fregadero. ¿Liam? ¿Qué hace? ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Liam! Lizzie, ¿y ese drama? ¡No! ¡Oh! Es una jarra de agua. Quería lavar mis manos. La próxima vez, hazlo así. Haz un agujero aquí. Y mete un popote en él. ¡Está listo! Probemos. ¡Arriba! Suelta la tapa. ¡Y tenemos agua, gente! ¡Wow! Muy inteligente, Liz. Lo sé. De nada. Busquemos agua. La usamos muy rápido. ¡Esto bastará! ¡Gran iluminación! Tengo el agua, si te interesa. Al menos aún no le importa que tengamos bebida. No olvido hervir esto. Y esperamos. ¡Ya quiero comerlo! ¡Mi favorito! Espera. No me digas... ¿Olvidé mi tazón? ¿Tengo algo que sirva? Espera. ¿Liam sigue tomando selfies allá? ¡Whisky! ¡Lo tengo! Oh, Liam. Sube tu foto a un nivel superior. ¡Ahí voy! Oye, ¿qué haces? Seguiré el juego. ¡Oh! ¡Qué linda cabeza redonda! ¡Gracias por ayudar! ¡Nos vemos! Ok. Hora de los fideos. Y tengo el tazón perfecto. Tengo mucha hambre. Comería 10 de estas cosas. Y como este aluminio, soportará el agua caliente. ¡Liam, ¿tienes hambre? Tengo fideos, cariño. Cortesía de tu cabeza. Debo publicarlo. ¡Quieta! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡A cortar tomates! ¡No son lindos! ¡No son lindos! ¡A trabajar mis músculos! ¡Oh, raro! ¡Vamos, levanta! ¡Usa tus rodillas! ¡Parece imposible! ¡Casi están los tomates! ¡Se ven muy bien! ¡Au! ¡Es la astilla más grande que he visto! ¡Au! 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 ¿Lizy? Bueno, devuelta al trabajo. ¡Au! ¡Au! ¡Pastilla! ¡Mira! ¡No importa! ¡Au! ¿Seguro de eso? ¡Au! ¡Devuélvemela! ¡Aguanta! Tengo algo aquí. ¿Más dulces? ¡Bingo! ¡Un botiquín gigante! ¡Perfecto! Veamos. Justo lo que buscaba. ¿Liam? Estoy aquí y tengo la solución. ¡No! ¡Dolerá! ¡Eso es! La succión es la clave. ¡Lo tengo! ¡Increíble! ¿Lizy? ¡Ya se acabó! ¡Oye! ¡Se fue! ¿Ves? ¡Gracias! De nada. Ojalá sirviera aquí. ¡Vamos! Creo que estamos cerca. Lo que tú digas. ¡Mmm! ¡Cuánta hierba! ¡Estamos muy arriba! ¡Oh, qué mal! ¡Pero tengo muchas más! ¡Tarán! ¡Oh, sí! Espera. ¿A dónde fue Liam? ¡Si pudiéramos salir de esto! ¡Gracias por eso! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Lo logramos! ¡Genial! ¡Espérame! ¡Caminas muy rápido! ¡Es difícil seguirte al ritmo! ¿Por qué no descansamos aquí? ¡Para mí está bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Se van como agua! ¡No! ¡Mis dulces! ¡Se fueron! ¡Mi peor pesadilla! ¡Eres una reina del drama! ¡Llegaré al fondo de esto! ¡Oh! Toma una cuchara y echa aceite de oliva, algo de azúcar y un pincho. ¡Se calienta! ¡Y se ve muy diferente! ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Luce familiar! ¡Una paleta! ¡Oh, Lizzie! ¡Traje una paleta! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué linda mañana! ¡Y dormí como un bebé! ¿Pizza para el desayuno? ¡Sí, por favor! ¡Ey! ¡Lárguense! ¡Cielos! ¿Cuántos son? ¿No puede un hombre comer en paz? ¡Son muchas moscas! ¡Qué mañana tan fresca! ¡Dejen de seguirme! ¿Ah? ¡No les daré mi pizza! ¿Qué pasa allí? ¡Lo digo en serio! ¡No me ganarán! ¡Oh, vaya! ¡Espera, Liam! ¡Mira este truco! ¡Usa mi gorro de baño como funda! Calza bien, ¿ves? ¡Olvida esas moscas! ¡De nada! ¡Oh, cielos! ¡Aléjense de mí! ¡Ah! Me da mejor que un día tranquilo en la playa Tomar el sol Trabajar en ese bronceado Oigan ¿Hay algo ahí abajo? De acuerdo Esto ya es raro ¿Qué es eso? Ahora tengo curiosidad ¡Oh! Esto podría dar pie a nuevos hallazgos ¡Ah! ¡Qué día! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Es una broma! ¡Llenaste mi manta de arena! ¡No dejes que arruine tu día! ¡Disfruta del sol! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Se acabó! Pondré estas ramas en la arena Y pasaré la cinta alrededor ¡Mi propia playa privada! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, vamos! ¡Otro día precioso! Será mejor que me prepare ¿Qué está haciendo? ¡Qué bueno que traje esta sábana! Eso es raro La pondré en la arena Hora de asegurarla Hora de asegurarla Mi mochila puede ir en esta esquina Limpiaré la arena de mis pies Y lo secaré en esta toalla ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Oye! ¡Qué ingenioso! No más arena en mi manta ¡Hora de irme! ¡Pasé un gran día! Será mejor que guarde todo Creo que terminé ¡Por fin en casa! ¡Oh! Esta loción tiene un poco de arena ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Hay arena por todas partes! Tendré que lavar esta toalla ¡Ah! ¡Mis chanclas están llenas de arena! ¡Genial! Siento que traje la playa conmigo ¿Cómo es posible? ¿De dónde está saliendo? ¡Guau! ¡Miren cuánta arena! Podría armar un castillo Esto es tan frustrante Debe haber una manera de evitarlo Esperen La arena se meterá en mi bolso ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mi llavero Pop It! ¡Es perfecto! Uniré el llavero a las tiras de mis chanclas Y después lo uniré a la cremallera de mi bolso ¡Qué gran idea! Un bolso libre de arena ¡Auch! ¡Auch! Permiso ¡Me duele! Mis quemaduras ¡Oye, Skye! ¡Mira esto! Te ves como una langosta Te refrescaré un poco No, no Eso no funcionará ¿Qué tal esto? Mejor ¡Oh, ya sé! ¡Me duele mucho! Este ventilador ayudará ¡Basta! ¡Solo me molesta! ¡Ay! Pensé que funcionaría Ya sé cómo arreglarlo Una vez salí con un bombero De acuerdo Aprendí un par de cosas ¡Estás loca! ¡No lo hagas! ¿Qué estabas pensando? ¡Basta, por favor! ¡Creo que ya sé! ¡Quédense aquí! Solo necesito algo del congelador Estos hielos son la respuesta Esto tiene que funcionar ¿Qué lograrás con esto? ¡Confía en mí! Son perfectos para las quemaduras Solo necesitas una bandeja de hielo Y gel de aloe vera Llena la bandeja con el gel Y mételo en el congelador Aliviará tus quemaduras ¡Pruébalo! Está bien Si tú lo dices ¡Auch! ¡Duele mucho! Es como si mi piel se incendiara De hecho No es mala idea Muy bien Aquí voy ¡Se siente tan bien! ¡Está ayudando! ¡Te dije que funcionaría! Ya me siento mejor ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sky, mira allí! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Me está mirando! ¡Qué asco! ¿A dónde se fue? ¡Oh, bueno! ¡Me encanta! ¡Lo sé! ¡A mí también! ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué me pasa esto? ¡Mi helado! Podría comer esto todo el día ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias! ¡Qué desperdicio de helado! ¡Espera! Tengo una idea Tomaré este helado y pasaré el palito por la cápsula del muffin ¡Increíble! ¡No más dedos pegajosos! ¡Wow! ¡Es perfecto! ¡Hola, preciosa! ¡Hola! Este helado es excelente La cápsula del muffin atrapa todo ¡Gracias! ¡Pero qué hermoso hotel! ¡Desempaquemos y vamos a la playa! No puedo esperar para broncearme Esto será rápido ¡Esperen! ¿Lexy ya está lista? No encuentro mi bikini El calor arruina mi cabello Mucho mejor Será mejor que me apresure ¿Dónde dejé mi bikini? ¡Debe estar por aquí! ¡Vamos! ¿Estás lista? ¡Hay un problema! ¡Sólo traje las partes inferiores! ¡Oh! ¡Eso es todo! No es un problema Yo hice lo mismo ¡Sólo necesitas agujetas! ¡Mira! ¡Inténtalo! ¡Podría funcionar! Toma la parte inferior de un bikini y ponlo al revés Después toma una agujeta y pásala por tu bikini Cuando termines pasa la agujeta alrededor de tu cuello Cruza los extremos y vuelve a pasarlos por el bikini Júntalos detrás de tu espalda y átalos ¿Se ve bien, no? ¿Ya estás lista? ¡Lista! ¡Oh! Una cosa más ¿Y ahora qué? ¿Aquí tienes? ¡Debemos refrescarnos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡El aire libre! ¡No hay nada como eso! Esto está tomando una eternidad ¡Pronto oscurecerá! ¡Wendy, vamos! ¡Apresúrate! ¡Ve más despacio! Así que esto es la naturaleza ¡Es aburrido! Este bosque no está hecho para estos tacones Mis zapatos se van a arruinar Ni siquiera puedo caminar en línea recta ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está vacío! ¿Qué? Estoy empezando a arrepentirme de esto ¡Mira! ¡Tengo sandía! ¿Has estado cargando eso todo el día? ¡Oh no! No tengo un cuchillo ¿Cómo se supone que la cortemos? Tal vez pueda usar este palillo Lo clavaré en la sandía Entonces le daré un golpe ¡Wow! Eso fue increíble ¡Mmm! Esto se ve bien ¡Sabe genial! ¡Vamos, Wendy! Tenemos que seguir moviéndonos ¡No más! Necesito un descanso ¡No estoy diseñada para caminar! ¡Por favor, para! ¡No puedo más! Ok, está bien Este parece un buen lugar ¡Oh! Este lugar también es bueno ¡Listo! ¡Ya está! ¿What? Siéntate ¡Relájate! ¿Estás bromeando? Oye, tú eres la que quería parar ¡Odio estar al aire libre! ¡No! ¡No puedo arruinar mi atuendo! ¡Oh, ya sé! Descansaré debajo de esta gran cosa de madera ¡Mmm! Está un poco sucio ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¡Listo! Puedo sentarme en este pañuelo ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Me siento tan relajada! ¡Ay! ¡Mosquito estúpido! ¡Oh! ¡Esto es molesto! ¿Qué es todo este ruido? ¡Silencio! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Esto es cómodo! ¿Eso es una araña? ¡Es una araña y me miró! ¡Pero qué! ¡Te mostraré! ¡Toma esto! ¡Basta! ¡Oye! Se supone que la naturaleza es pacífica ¡La araña empezó! ¡Mmm! Sé lo que tengo que hacer Pondré este papel plastificado alrededor de los árboles Estoy empezando a marearme Ok, ahora sobre ese árbol Haré unas capas Tengo que asegurarme de que quede firme Haré un triángulo con el papel plastificado Debo seguir Tiene que ser fuerte Ahora puedo enrollar el papel plastificado sobre la parte superior ¡Ya! ¡Todo listo! Mi propio refugio Mejor lo pruebo ¿Qué está haciendo Wendy ahora? ¡Hola Jennifer! ¿Celosa? Yo sé que sí No puedo creer que te hayas esforzado tanto Hay tanta luz ¿Cómo se supone que duerma ahora? Necesito un poco de sombra Esa tienda servirá ¿Wendy? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! La dejaré en paz Necesito este colchón de aire de todos modos Cambiaré la carpa de lugar ¡Será perfecto! ¿Qué pasó con el colchón? Esto va a ser muy divertido ¡No! ¡Alto! Estaba usando esto ¡Es mío! Vaya Tienes que hacer más ejercicio ¡Dámelo! No estoy haciendo nada ¡Ese es todo! Estás bromeando ¿Verdad? ¡Oh no! Estoy bromeando ¿Está bien? Espera un minuto Volveré enseguida Dejaré el colchón aquí mismo Luego colocaré la carpa encima Esto debería mantenerla feliz Aquí tienes ¡Wow! Esto es genial Ahora ambas podemos usar el colchón Esto sí es vida Espera ¿No hay icebergs? ¿Aquí? ¿Verdad? Por supuesto que no Solo disfrútalo ¡Oye! ¡No seas mala! ¡Oh! ¡El agua está preciosa! ¡Ah! ¿Sabes? La naturaleza no es tan mala De hecho me estoy divirtiendo No puedo caminar sobre esto descalza Me pondré mis chancletas Eso ayudará Me alegro de haberlas traído ¡Ay! ¡Auch! ¡Ups! Esto no funciona ¡Jennifer! ¿Wendy? ¿Qué pasa? Tienes que ayudarme ¿Está bien? Nunca puedo hacer nada ¿Qué pasa? Son mis pies ¡Me duelen! Ok Intentaré pensar en algo Podría cargarte Oh Eres más pesada de lo que parece Eso no va a funcionar Necesitamos un plan B ¡Oh! Ya sé ¡Quítate las chanclas! Oh Ok Las necesito Mira esto Quitaré las correas de las chanclas Ahora necesito una pistola de pegamento Aplicaré una fina capa a lo largo del borde de la chancla La haré por todo el borde Luego colocaré otra chancla encima Haré varias capas Luego agregaré las correas a la de arriba de todo Tus pies estarán a salvo ¡Pruébatelas! ¡Wow! Son tan elegantes No puedo esperar para usarlas ¡Oh! Me siento tan alta Y mis pies están lejos del suelo Tal vez debería venderlas ¡Oh! Eso es lindo ¿Puedes dejar de hacer eso? Es bastante molesto Solo sigue caminando Porque sí me veo linda ¡Oh! ¡Oh! ¡Una veja! ¡Shut! ¡Aléjate de mí! Me siento tan conectada con la naturaleza ¡No! ¡Basta! ¡Ajá! Eso te enseñará ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me picó! No te preocupes sé lo que tengo que hacer Solo espera Esto es lo que necesitamos No te muevas Pondré la ventosa sobre la picadura Luego tiraré del mango Sacará el aguijón Ahora solo tengo que quitarlo ¡Oh! Eso fue bastante impresionante Lo siento Fue un accidente Solo ten cuidado con lo que estás haciendo De nada Ya quiero dormir Buenas noches señor unicornio Vaya La naturaleza realmente es agotadora Genial Es una roncadora Por supuesto que lo es Y no puedo ponerme cómoda ¿Quién diseñó el suelo del bosque? Deberían haberlo hecho suave Jennifer Quítame las manos de encima Estoy tratando de cerrar los ojos Tal vez solo me duerma Y tenga dulces sueños ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy hundiendo? ¿Es arena movediza? ¿Y ahora qué haremos? Oh espera Es el colchón Está completamente plano No hay más aire Típico Oye Jennifer Despierta Oye Yuhu Jennifer ¿Qué pasa ahora? Mira el colchón ¿Ah? Oh eso no es bueno Tiene un agujero No podemos dormir sobre esto Vamos Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Podemos quedarnos en un hotel? ¿No? Oh ¿Es una broma? Te ayudaré ¿Por qué la gente tira basura? Podemos usar esto Llenaré la bolsa con aire Luego la ataré Listo ¿Qué piensas? ¿No está mala? ¿Qué hacemos con esto? Lo usaremos para la tienda Necesitamos algunos más Ok ¿Y luego qué? Además ¿De dónde vienen estas bolsas? Oh Esto es agotador Es la última Métete dentro Si tú lo dices Esto va a ser genial Es como acostarse en una nube Te dije que tenía un plan Ok Necesito dormir Espera Detente por un momento ¿Hueles eso? Vaya apesto Es por eso que camino contra el viento Oh vaya Es justo lo que necesito Vamos Ahora sí estamos hablando Solo mira esa piscina Jennifer Solo quiero algunos bocadillos ¿Qué? ¿En serio? Sí, son mis favoritos Bien Entremos en la piscina Oh Hola Jennifer Lo siento Necesito concentrarme Te ves ridícula Auxilio Auxilio Oh Mis bocadillos ¿Qué? ¿Acaso es una broma? Jennifer Esto es ridículo Yo Solo tenía hambre No es gracioso Ven aquí Oh oh Hora de huir Regresa aquí Déjame en paz ¡Alto! ¿Te rindes? Espera Tal vez pueda ayudarte Necesito este vaso de plástico Cortaré un agujero en este plato y pasaré el vaso a través de él Ahora necesito un poco de refresco Lo verteré en el vaso Luego colocaré las papitas en el plato Justo así Añadiré unos popotes y listo ¡Mira esto! Es una bandeja de aperitivos flotantes ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Qué gran idea! Toma unas papitas Esto es mucho mejor que acampar Buscaré más Esperen Buscaré otra bebida y dejaré mi bolso Es mi oportunidad ¡Parkour! ¡Soy un ninja! Pertenencia sin vigilar ¡Las amo! ¡Soy un supercriminal! ¡Cachín! ¡El crimen perfecto! Debo tener cuidado ¡Ya sé qué hacer! Para cuidar tus cosas pon el teléfono y el dinero en un pañal Pon chocolate afuera Usa un secador para derretirlo Nadie tocará un pañal sucio ¡El genio del crimen regresa! Nunca aprenden ¡Popó! ¡Algunas personas dan asco! ¡Hora de relajarme! Un día tranquilo viendo mi canal favorito ¡Qué gracioso! ¡Hola, tesoro! ¡Hola, abuela! Mi programa está por comenzar ¡Oh! ¡Ahí está el control! ¿Estás bien, abuela? ¡Cuántos botones! ¡Lo tengo! ¡Los clásicos! ¡Ya no hacen nada como esto! Porque son aburridos pero la abuela está feliz ¡Oh! ¡Está muy bajo! ¿Cómo cambio eso? ¡Hablen más fuerte! ¡Ahí está! ¡Está susurrando! ¡Está muy fuerte, abuela! ¿Qué dice, cielo? ¡Abuela! ¡Yo me largo! ¡Mucho mejor! ¡Necesita un nuevo audífono! ¡Tal vez pueda ver esto aquí! ¿Todo bien, abuela? ¡Solo busco comida! ¡Justo lo que quería! ¡Los clásicos me dan hambre! ¡Está bien! ¿Podrías apurarte? ¿Dijiste algo? El secreto de unos buenos huevos es batirlos pero lleva tiempo No escucho nada ¡Abuela! ¡Se acabó! ¡Mucho mejor! ¡Por fin! ¡Un poco de paz! ¡Cuánto sol! ¡No veo la pantalla! ¡No va a funcionar! ¡Oh! ¡Mis anteojos! ¡No sirven para nada! ¡Está muy brillante! ¡Hola! ¡De acuerdo! ¡Eso fue raro! ¡Jamás podré ver esto! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tomaré esta caja! ¡Ya en posición! ¡Solo pondré mi laptop! ¡Por fin! ¡Ahora podré ver todo! ¡Estás muy delgado! ¡Come una galleta! ¡De acuerdo! ¡Gracias, abuela! ¡Oh! ¡Qué día! ¡Parece un sauna afuera! ¡Debo refrescarme! ¡Este libro no ayuda! ¡El aire acondicionado! ¡Sí! ¡Eso no debería pasar, ¿cierto? ¡Típico! ¡Parefrescarme de otro modo! ¡Mucho calor! ¡Me siento mareada! ¡Eso dejará un moretón! ¡Estoy soñando! ¡Tiene que ser mío! ¡Esto bastará! ¡Está tibio! ¡No beberé jugo tibio! ¡Debe haber algo en el refrigerador! ¡¿En serio? ¡Nada! ¡Esperen! ¡Tal vez use estas bolsas! Creo que tengo una idea. Voy a intentar. Pondré el jugo en las bolsas. Con cuidado, sin derrames. ¡Eso basta! Voy a sellarlas bien. Y voy al congelador. ¡Ahora a esperar! ¡Por fin! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Es hermoso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh sí! ¡Justo lo que deseaba! ¡Mmm! ¡Quiero más! ¡Nos comería todo el día! ¡Mucho! ¡Frío! ¡Necesito! ¡Calor! ¡No siento! ¡Las manos! ¡Hora de comer! ¡No usaré los lentes de sol aquí! ¡Mmm! ¡Mis favoritos! ¡Deliciosos! ¡Se me hace agua la boca! ¡Me encanta! ¡Quiero distracción! ¡Oh! ¡Debo ver este! ¡Lo amo! ¡Ups! ¡Vuelve a subir! ¡No otra vez! ¡Bien! ¡Quédate ahí! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Ya me estoy molestando! ¡Ah, vamos! ¡Ahora es personal! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedo usar mis lentes de sol! ¡Los pondré con las patillas arriba! ¡Funciona como una base para mi teléfono! ¡Ya no se volverá a caer! Esto es duro Lo haces muy bien Gracias Sigue así ¿Cuánto falta? Siente el ardor ¿No te encanta? Quisiera una hamburguesa ¡Terminé! Bien hecho No volveré a hacer ejercicio Es importante hidratarse Quiero un desodorante Y yo agua Estoy pegada ¿Es la última tendencia? ¿Cómo me despego? Al menos tienes silla permanente No es gracioso Lo es, créeme Esperen Un desodorante Pero primero a escapar de esta silla ¡Suéltame! ¡Soy libre! ¡Dame eso! ¿Pudiste decir por favor? Como sea Rocío mis piernas con desodorante Eso evitará que se peguen a la silla Muy bien, veamos Hasta ahora todo bien ¡Funcionó! ¡Soy un genio! Muy bien Almorzar ¡Cierto, sí es gracioso! ¡Ayuda! ¡Yujú! Un paquete ¡Uh, bonita casa! ¡Hola! ¡Gracias! Llegaron mis nuevos jeans Ya quiero usarlos ¿Dónde está el resto? Cuando dijeron 50% menos Pensé que era el precio ¡Oh, cállate! ¿Cómo? Digo ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Te quedan bien! ¡No es gracioso! ¡Wow! ¡Cubre tus vergüenzas! No te quedaba mal No escucharé más insultos ¡Wow! ¡Qué sensible! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Son un poco grandes No puedo usarlos Un momento Tengo una idea Puedo usar mi pañuelo Lo paso por los agujeros Y lo ato en la parte de atrás Debo ajustarlo bien Ahora haré un lazo ¡Perfecto! ¡Se ve muy bonito! ¡Sigo enfadado! ¡Llegué a casa! ¿Qué está pasando aquí? Puedo explicarlo ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Buen día! ¡Espera! ¡Qué desastre! Tengo una idea Toma una cartulina Pon un tazón al medio Y dibuja con marcador Repite con cubiertos Anota sus nombres Hará la comida Más fácil Protege la hoja Con cinta adhesiva Ok, cariño De nuevo ¿Dónde va la taza? ¡Chico listo! ¡Es divertido! Y puedo limpiarlo ¡Gracias, mami! Y vivieron felices Para siempre Duerme bien, cariño Es adorable ¿En silencio? ¿Qué fue ese ruido? ¿Mami? ¿Hola? ¡No, no, no! ¿Quién quiere un cuchillo? ¡Fui al cielo! ¡Más! ¡Oh, oh! No es lo que parece Mamá, no otra vez Usa esto Vacía el dispensador Llénalo con Nutella Debería bastar Conecta el dispensador A la botella Mamá, babeas Voltea el dispensador Y pon un pan Presiónalo Una merienda sabrosa Y limpia Va el avión Deja de jugar Lo siento, mamá Es tan rico Eres adicta A la Nutella, mamá ¡Wow! ¡Qué lugar! Tiene que haber objetos De valor ¿Qué es esto? ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? Calma Yo te cubro, papá Voy a apagar la alarma ¡Un robo! ¡Las joyas! Oh, siguen aquí Y el oro ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevo! Cariño, lo siento Usa un pañuelo Hmm ¡Lo tengo! Para un cambio Corta parte de un globo Dobla y corta un trozo del costado Abre el globo Un nuevo atuendo ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande Corta ambas partes Va a las piernas de la muñeca Una gran falda Como una modelo Tengo un nuevo guardarropa ¡Wow, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Están a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡El enemigo viene! ¡Debo cubrirme! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡A bañarte, cariño! ¡Límpiate bien! ¡No! ¡Ganada! Muy gracioso, jovencito ¡Oye! ¡Me dio una idea! Llena un recipiente con bicarbonato y jugo de limón Agrega colorante ¡Será muy colorido! Vierte aceite de oliva y mézclalo Luego tu mezcla se verá así ¡Perfecto! ¡Rellena un molde con ella! Usa diferentes colorantes comestibles Aprieta bien la mezcla al molde Repite con un segundo molde Retira y tienes una bomba de baño casera ¡Ya, Red! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡A jugar! ¡Piu, piu! ¡Piu! ¡Te voy a atrapar! ¡Aléjate, mamá! ¡Me esconderé aquí! ¡Mi arma secreta! ¡Wow! ¡Mira, mamá! ¡El agua cambió! ¡Me encanta esto! ¡Otro más, cariño! ¡Uh! ¡Hace burbujas! ¡Increíble, mamá! ¡Quiero un baño cada noche! ¡Inteligente! ¡Oh! ¡Chicos, pasen! ¡Vamos rápido! ¡Es mi papá! ¡A fotografiarlo! ¿Qué? ¡Leo mi periódico! ¡Cariño, por favor! ¡Mmm! ¡No sirve! ¡Un filtro! ¡Con este perforador! Voy a hacer agujeros en todo el papel ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Intentemos de nuevo! ¿Tomas esto? ¡Solo encienda una linterna ahí! ¡Yujú! ¡Papá! ¿Mmm? ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡No estoy contento! ¡Prueba esto! Pon papel de color en la luz del teléfono ¡Pégala y listo para una selfie! ¡Wow! ¡Sonríe! ¡Es genial! ¡Así se toman selfies! ¡Wow! ¡Ah! ¡Esperaba esto! ¡Un tiempo a solas! ¡Amo estos videos! ¡Wow! ¡Qué estilo! ¡Siempre quise aprender karate! ¡Mis manos son armas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! ¡Eso dolió! Mi carrera ninja se acabó ¡Fui muy tonto! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¡Atrápala! Lo siento, cariño ¡No puedo! ¡Oh, papá! ¡Se ve mal! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Dibujan mi yeso! ¡Me animaría! ¡Bien! ¡Hice bien qué dibujar! ¡Hago un círculo! Luego cejas y ojos ¡Lo amarás, papá! ¡Una lengua! ¡Ahora a pintar! ¡Azul para los ojos! ¡Casi termino! ¿Qué piensas? ¡Es muy bueno! ¡Gran trabajo! ¡Soy talentosa! ¡Ciertamente! ¡Au! ¡Cuánto duele! ¡Eres divertido! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya sé! ¡Dibujemos algo! Toma una carpeta de plástico y hagamos animales Primero, una oveja ¡Oh, qué linda! ¡Sigue un pollito! ¡Con plumas amarillas! ¡Se ve bien! ¡Ahora el cielo! ¡Y algo de pasto verde! ¡Bonita granja! Pon cartulina negra encima de la carpeta ¡Dibuja una linterna y su luz! ¡Métela en la carpeta! ¡La granja se ilumina! ¡Es una idea brillante! ¡Guau, mamá! ¡Guau! ¡Qué gran sueño! ¡Lily es tan bonita! ¡Un día nos casaremos! ¡Pero antes un bocadillo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¡Jarret! ¡Mira tus dientes! ¡Oh! ¡Tengo tu cepillo aquí! ¡Límpiate! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Echaré un vistazo en línea! ¡Mira! ¡Es Lily! ¡Y limpia sus dientes! ¡Guau! ¡Yo también quiero limpiarlos! ¡Si Lily hace eso, yo también! ¡Oh! ¡Menta! ¡Tengo que bailar! ¡Es genial! ¡Aquí viene el avión! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Eres desordenado! ¡Tengo una idea! ¡Probemos esto! ¡Jake! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Dame! ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Cómelo todo! ¡Gracias, mami! ¡Guau, guau! ¡Hola, señor perro! ¡Ah, ah, achú! ¡Mocos! ¿Alguien dijo mocos? ¡Ah, papá, ¿qué haces? ¡Algo de calor! ¡Debo actuar! ¡Ajá! ¡Siempre tengo un botiquín conmigo! ¡Veamos, ¿qué tomaré? ¡Mmm! ¡En serio, ¿qué pasa? ¡No quiero eso! ¡Aún! ¡Jarabe! ¡Ajá! ¡Me encanta esto! ¡Ah! ¡Me estoquería! ¿Ah? ¡Eli! ¿A dónde fue? ¡Ja, ja! ¡Nunca me encontrará aquí! ¡Veré tu temperatura! ¡No pasará, papá! ¡Eli, vuelve aquí! ¡Esto no es un juego! ¡No seas boba! ¡Ah! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Esto servirá! ¡Al blanco! ¿Qué fue eso? ¡No tiene idea! ¡Ahora revisaré! ¡Oh! ¡Falsa alarma! ¡De vuelta a mi libro! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Esto es serio! ¿Estás bien, cariño? ¡Mi helado está frío! ¡Mira! ¡Qué rico! Diría que es... ¡Refrescante! ¡Bromeas muy mal, papá! ¡Uh! ¡Soda! Bueno, voy a consentirme. ¡Vamos! ¡Abre! ¿Estás bien, mami? Bien, querida. Solo quiero un trago. La botella se dañó. Sigue esta. ¡Esta es difícil! ¿Quieres que te ayude? ¡Mamá puede! ¡Ok! ¡Esto es personal! ¡Debes relajarte! ¡No me hagas aplastarte! Bien, plata será. Al menos puedo con ella. Es una broma. Duele ver esto. De hecho, es vergonzoso. ¡Oh! ¿No eres tú? Es el tonto refresco. No puedo ver más. ¡Te mereces esto! ¡Uh! Ok, haré algo. Bien, muñecos. ¡Ayudémosla! ¡Buena idea! ¡Uh! ¡Esto buscaba! ¡Sí, casi lo tengo! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Ya verás! Oh, sí, querida. ¡Toma! Podrá con tu botella. ¿En serio? ¡Mira esto! Lo pongo en la tapa. ¡Tarán! ¡Es fácil! ¡Oh, ok! ¿El refresco? ¡Por fin es mío! ¡Muy bien, Ellie! Y también abre latas. ¡No puede ser! Solo uso el extremo. Inteligente, ¿verdad? ¡Uh! Es algo futurista. ¡Así de fácil! ¡Oh! Tendré esto. Oye, sabes las reglas. Sin refrescos. ¡Ups! ¿Y esto? ¡Seguro! ¡Incluso abre tarros! ¡Me lo gané! ¡Es mi auto favorito! ¡Es amarillo! ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡Es mi barriga! ¡Descuida! ¡Debo hacer popó! ¡Eso no es bueno! ¡Deprisa! ¡Lo hicimos! ¡Ponte cómodo! ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Oh, claro! ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Aún no! ¡Ya sé! ¡Esto podría ayudar! ¡No sé cómo usar el baño! ¡Lo tengo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Apúrate! ¡Tal vez pueda hacerlo! ¡Usaremos esto! ¡Ayudará a Jake! ¡Cómo se usa esto! ¡No así! ¡Espera! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Te ves tonto! ¡Estás siendo mala! ¡Calma! ¡Mi amigo te ayuda! ¡Guau! ¡Pero cómo! ¡Le doy comida primero! ¡Tiene mucha hambre! ¡Guau! ¡Come todo! ¡Luego va al baño! ¡Oh! ¡Así es como lo usa! ¡Se come la comida! ¡Y hace popó! ¡Es bastante asqueroso! ¡Pero es útil! ¡Sé cómo usar el baño! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Está funcionando! ¡Ay no! ¡Un choque! ¡Pip, pip! ¡Ay, qué lindo! ¡Oigan! ¡Salgan del camino! ¡Dame eso! ¡Hora del desayuno! ¡Ok! ¡Tengo esto! ¡Debes comer, cariño! ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Dije que no! ¡Cómelo todo! ¡Y me llevaré esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Lo usaré! ¡Brrr! ¡Soy un piloto de carreras! ¡Ja ja! ¡Soy el mejor conductor! ¿Está bueno, cariño? ¡Ay no! ¡Un rico desayuno! ¡Esto no servirá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Gracias! ¡Esto va a ayudarme! ¡Debí pensarlo antes! ¡Ahora no va a derramar nada! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Lo quiero! ¡Espera, cariño! ¡Lo lleno con el desayuno de Jake! ¡Horra! ¡Aquí tienes! ¡Oh, míralo! ¡Gracias, mamá! ¡De nada! ¡Se acabó el desorden! ¡Me encanta esto! ¡Conducir me da hambre! ¡Debo ser rápido! ¡Brum! ¡Mira esa pasta dental! ¡Ay, tanta! ¡Hola, Jake! ¡Buen chico! ¡Lava tus dientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Au! ¿De dónde vino eso? ¡Jake! ¿Qué haces? ¡Se acabó! ¡Jake! ¿Te acabaste la crema dental? ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Limpio mis dientes! ¡Así no se hace, cariño! ¡Qué lío! Cariño, deja la pasta dental. ¿Por qué? Probaremos otra cosa. ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? Pon esta pasta aquí. Y se pega a la pared. ¡Así! ¡Oh, wow! ¡Mira esto! Pon el cepillo y sale la crema adecuada. Y entonces puedes cepillarte. ¡Es increíble! ¿Puedo probarlo? ¡Está funcionando, mami! ¡Lo hice! ¡Buen chico! ¡Sigue cepillando! ¡Lo sé! ¡Vamos a almorzar, cariño! ¿Cuánto tiempo? ¡Mamá! ¡Mi cordón! ¡Debo atarlo! ¿La próxima semana? ¡Piu! ¡Piu! ¡Suena bien! ¡Espera! ¿Vamos? ¿Pero a dónde? ¡Lo logré! ¡Sin ayuda! ¡Mamá! ¿A dónde fue? Debería cortar mi cabello. ¡Mamá! ¡Estoy aburrido! ¡Wow! ¡Uh! ¡Dulces! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Quiero divertirme! ¡Wow! ¡Yo también saco mi lengua! ¡Mira! ¡No siento esto! ¡Uh! ¿Y esto? ¡Qué interesante! ¡Wow! ¿Qué habrá dentro? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Los pondré! ¡Y uno aquí! ¡Es increíble! ¡Como tatuajes! ¡Me veo muy bien! ¿A dónde fue? ¡Liam! ¡Oh! ¡Ya voy, mami! ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¡No saldrás así! ¡Debemos quitarlas! ¡Wow! ¡No! ¡Me duele! ¡Vuelve aquí! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Atrás! ¡Soy muy vieja para esto! ¡Liam! ¡Ven aquí ahora! ¡No! ¡No puedes obligarme! Ven, dame tu brazo Creo que sé cómo arreglarlo Y sin dolor Meto un hisopo en vaselina Froto en lavandita Ahora, despego ¡Ya está! ¿No dolió, verdad? ¿Oh? ¿A dónde fue? Ahora el resto Ahora veo tu cara bonita Ok, vamos ¡Se perdió una! ¡Es un secreto! ¡Eres linda, muñequita! Ten tu dulce Tú no tienes que ir al baño, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! Ok, ok ¡Espera! ¡Wii! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Oh! ¡El gran aire libre! No te alejes, cariño ¡Oh! ¡Bonito! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Huele bien! ¡Oh, oh! ¡Debo hacer pipí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Lo sabía! ¡Bien! ¡Ven conmigo! ¡Rápido! Hmm... ¡Debe haber un arbusto! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Y podrás admirar el paisaje! ¡Ni hablar! Ok ¡Déjame pensar! ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Aquí tienes! ¡Bromeas! ¿Verdad? ¡No! ¡Piensa, hombre! ¡En serio! Hmm... ¡Será útil! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Va al maletero! ¡Y la tapa será asiento de inodoro! ¡Tu trono espera! ¡A tiempo! ¡Pondré esta manta para esconderte! ¡Otro día más como padre! ¡Oye! ¡Bate prisa! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ey, va! ¡Nada como un día lavando el auto! ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Debo meter la panza! ¡Debiste ir! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Nadie se resiste a mi pelo! ¡Hola, chicas! ¡Es gracioso, ¿verdad? ¡Clásico! ¿Se ríen conmigo, no? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Es típico! ¡Oh, bueno! ¡A trabajar! ¡Debo limpiar bien! ¡Está impecable! ¡Buen trabajo! ¡Estoy contento con eso! ¡Lista para la escuela! ¡Sube, cariño! ¡Sí! ¡Vamos, papi! ¡Pongamos música primero! ¡Vamos esta canción! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Hoy limpié el auto! ¡Pero aún puedo bailar! ¡Yu-hu! ¡Qué te dije! ¿Está bien? ¡Respira! ¡Recuerda el yoga! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Esta camiseta ayudará! ¡La pondré justo aquí! ¡Y la bajo al asiento! ¡Puedes bailar, cariño! ¡Gracias, papá! ¡La, la, 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 la! ¡Rodemos! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Sal de aquí! ¡Debo rociarte repelente! ¡No! ¡Asco! ¿A dónde vas? Ah, bueno. Lo intenté. ¡Nana! ¡No me atrapas! ¡Comeré mis dulces! ¡Qué libro tan interesante! ¡Mmm! ¡Vegajoso! ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Déjenme en paz! ¿Era Liam? ¡No! ¡No debe ser nada! ¡Sálvame! ¡Tomen! ¡Oh! ¡Ahora se enojaron! ¡Ayúdame, mami! ¡Los mosquitos me atraparon! ¡Son malos! Calma, cariño. Sé qué hacer. Solo unas gotas de esto. Las pondré por aquí. Alejará a los mosquitos. No molestarán más. Ahora, dame un beso. ¡Uf! Prefiero ir con los mosquitos. Volví. Y ahora es personal. ¡Ja, ja! ¡Tomen eso! A dormir, cariño. Ten tu osito. ¡Gracias, papi! Dulce sueño, Ceiba. Te veo mañana. Espera. Está muy oscuro. No me gusta. ¡Papá! ¿Eh? ¿Eh? Genial. Mi chacra se alteró. Ya voy, cariño. ¿Qué pasa? ¿A quién golpeo? Digo, ¿todo bien? Estamos oscuros. ¡Y la tormenta! Oye, está bien. Calma. Está bien. Estoy aquí. ¿Y si te leo? Cierra tus ojos. Había una vez... Se durmió. ¡No te vayas! ¡Shh! Sigo aquí. Calma. ¡Papá! Así está mejor. ¡Oh, vamos! Tengo un plan. Dame una mano, guante. ¿Captas? Lo pongo al vaso. Y doblo al borde. Lleno otro vaso con arroz. Y el guante igual. Saco el guante del vaso. Y lo amarro. Esto funcionará. Va al brazo de Ava. Sí. Puedo escabullirme. ¡Oh, mi dedo! ¡No llores! Delicioso. Genial. ¡Oh, esto es tan triste! Deja de verlo entonces. O al menos límpiate los ojos. Aquí. Toma esto. ¡Oh, gracias! ¿Cómo está mi máscara de pestañas? Ah, es un look diferente. ¿Justy? Esto es tan rico. Tienes algo en la cara. ¡Oh, perfecto! Eso podría haber sido vergonzoso. ¡Ay, mi estómago! ¡Oh, no! Casi no me queda papel. ¿Eso es todo? Tengo que irme. ¡Oh, es hora de divertirme un poco! Creo que necesitas un nuevo look, Sofía. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Te va a encantar. Te ves genial. Oye, Sofía. ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿No te gusta? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Mira lo que hizo! No te preocupes. Volverá a crecer. Escucha, Sheryl. No puedes hacer eso. No está bien. Tu hermana está molesta. ¡Oh, ya sé! Tengo justo lo que necesitas. Puedes jugar con esto. ¡Oh, gracias! De nada, cariño. Ahora voy a jugar. Y yo voy a tomar una siesta. ¡Wow! Esto es muy emocionante. Sacaré a este pequeño. Voy a ponerla más aquí. Creo que ya está listo. Y ahora empujaré la palanca. ¡Wow! Su cabello está creciendo. Esto es increíble. Se ve gracioso. ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora te voy a cortar el cabello. Eso se ve bien. Hay que cortar esta parte también. Tal vez debería usar la peitadora. Así está mejor. Sí, estás calvo. Esto me da una idea. Necesitaré tijeras de verdad. No te muevas, abuela. ¡No! Esto huele increíble. ¿Te diviertes, cariño? Soy chef, mami. Estoy haciendo la cena. Pero necesito algunos ingredientes más. ¡Oh! Odio planchar. Es muy aburrido. ¿Jeryl? ¿Qué estás haciendo? ¡Te lo dije! Estoy cocinando. ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Oh! Ya sé. Esto es una emergencia. ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito. Salvará el día. Cocinar es fácil. Tengo algo para ti. ¡Qué desastre! Tengo que limpiar esto. ¿Oh? Toma esto. ¡Wow! Gracias, mamá. Voy a tirar de su cola. Mira todas estas pequeñas bolas. Voy a estirar esto sobre el recipiente. Y ahora usaré la bomba. Mira, mami. Voy a llenarlo de purpurina. ¡Están lindo! ¿Qué sigue? ¡Están blando! ¡Adentro vas! ¡Oh! Podría poner un pop-it. ¿Ahora qué? ¡Más brillo! Mira todos esos colores. ¡Oh! ¡Masilla! Tiene que ir dentro. Con cuidado. Esto es muy divertido. Ahora voy a poner la tapa. ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Mira, mamá! ¡Es precioso, querida! ¡Cheryl! ¡No lo hagas! Voy a hacer otro globo. ¡No! ¡No quiero! ¡Déjame ir! ¡Tienes que ir al baño, cariño! ¡Bien! ¿Qué fue eso? ¡Hola, nana! ¡Vuelve al baño! ¡Esto no es lasto! ¡Espera! ¡No otra vez! ¿Puedo ayudarte? No podemos seguir haciendo esto. Te dejaré pensar. ¡Nos vemos! Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oh, ya sé! ¡Wow! No comeré eso. Prefiero jugar con esto. ¿Eh, sí? Mira lo que tengo. ¿Tiene hambre, señor Flamingo? Aquí tiene. ¡Oh! Parece que le gusta. ¡Oh! Realmente se lo está comiendo. Pero tiene que ir al baño. ¡No puede ser! Tengo que ver esto. ¿De verdad va a ser Popó? ¡Ponte cómodo! ¡Eso es! ¡Haz lo tuyo! ¡Oh! Debes haberlo necesitado. Aún no termina, ¿eh? ¡Wow! ¡Estás quieto, Popó! Yo también quiero hacer Popó. ¡Buena niña! Puedes irte. Estaré bien. Solo seremos usted y yo, señor Flamingo. ¡Qué chica tan inteligente! ¡Oh! ¡Qué comiste! ¡Me está picando los ojos! Me alegro de tener una mano firme. Eso da cosquillas. No más pelos en la nariz. ¡Tienes que ayudarme! Toma asiento. ¡Mi cabello es un desastre! ¡Realmente lo es! ¿Puedes arreglarlo? ¡Oh! Tengo una idea. Puedo usar esto. ¡Oh! Volveré más tarde. Siéntate. Sé lo que estoy haciendo. ¿En serio? ¡No vas a usar eso conmigo! Bien usaré lo de la vieja escuela. ¿Qué has hecho? ¡Mi hermoso cabello! ¡No! ¡No me toques! No dejaré que me cortes el cabello. No te preocupes. Tengo lo que necesitas. Confía en mí. ¡Ah! Está bien. Eso está mejor. Usaré el gancho para pasar tu cabello por la máquina. Justo así. ¡Oh! Ahora la encenderé. La pasaré por tu cabello y la máquina te lo trenzará. Hagamos otro lado. ¡Es tan rápido y fácil! ¡Hemos terminado! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! No me des las gracias a mí, sino a la máquina. ¿Ah? ¿Quién es ese chico lindo? ¿Qué hay, nena? ¡Wow! ¡Vaya día de compras! Compré tantas cosas. Gastar dinero es un trabajo que da sed. ¡Vamos! ¡Quiero un trago! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Esto es tan molesto! Parece que necesitas ayuda. ¿De dónde saliste? Mira esto. ¡Oye! No es gratis. ¿Qué tal esto? Es un placer hacer negocios contigo. ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Bien, probemos esto. Solo lo abriré y lo pegaré a mi top. Mejor tomo mis cosas. ¡Wow! Realmente compré mucho. Y mi refresco puede ir en el portabebidas. Así está mucho mejor. Bien, puedo hacer esto. Vas a caer, Cheryl. ¡Sí, sí! Lo he oído antes. ¡Mira todos esos juguetes y dispositivos! ¡Los quiero a todos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¿Lista? ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto es difícil! ¿Ah? ¿Gané? No lo sé. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Hola, papá! ¡Hola, cariño! ¡Te traje dulces! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Yo también quiero un poco de jugo! ¡Buena, niña! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Vaya, lo siento, querida! ¡Ese era mi camión favorito! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Papá sabe cómo arreglar esto! ¡Pero necesito esta caja! ¡Retira la tapa del cartón de jugo! ¡Pega un pincho de madera en la tapa! ¡Luego desliza un popote sobre el pincho! ¡Después pon una tapa en el otro extremo para hacer las ruedas! Y luego toma el cartón de jugo y aplícale pegamento. Solo necesitamos una línea a través de la caja. Una vez hecho esto, pégale las ruedas. Agrega otro juego de ruedas al fondo de la caja. Ahora toma un globo y empuja un popote dentro de él. ¡Asegura el globo con una banda elástica y adjunta el cartón del jugo! ¡Mira lo que tiene tu papá! ¿Qué es? Pensé que podríamos hacer una carrera. ¡Te mostraré! ¡Toma este! ¡Wow! Si inflamos los globos, se moverán. ¿Lista? ¡Míralos! ¡Estoy ganando! ¡Gracias, papi! ¡Aquí tienes! ¡Te he preparado un bocadillo rico y saludable! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Qué asco! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Oh! Bueno, no puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. ¡Dije que no! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Mmm! Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí tiene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. ¡Vamos, cariño! ¡Te encantan las manzanas! ¡Son tus favoritas! Bien, bueno, ¿qué tal esta deliciosa barra de chocolate que viene? ¡Guau! ¡Me encantan las barras de chocolate! ¡Hurra! ¡La quiero! Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien, intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Bearington vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. ¿Ah? No, no quiero eso. Nada de manzanas. Realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi y la lechuga. Una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Wow! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. No es perfecto. Mucho mejor. Solo quedan los pisos. ¿Qué? Es un montón de pelo. ¡Qué asco! ¡Vomitaré! Adoro este aderezo. ¿Cómo llegó esto aquí? Ya no tengo hambre. Aguarda, no puede ser. ¿Cómo puede haber más pelo? Es como si viviera con una bestia. ¿Terminará alguna vez? Viene de arriba. ¿Del cuarto de Annie? ¡Investigaré! Este drama del cabello va a terminar. ¿Annie? ¿Qué? No es cierto. ¡Es mi Annie! ¡La máquina de mechas! ¡Annie! ¡Dejas tu pelo por todas partes! ¡Oh! ¿Ves? Mamá, ¿perdiste la cabeza? No, pero tú sí. Bueno, tu pelo. Se queda en mi cepillo. ¿Cómo lo sacaré? Sabes, creo que se me ocurre algo. ¿Eso es un peine? ¡Recoge el pelo! Sale directamente. ¿Ves, cariño? ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¿No olvidas algo? ¡Esto cambia todo! Por eso me llaman Super Mamá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es suficiente! ¡Ya vuelve! ¡Guau! ¿Lápiz labial rojo? ¿Cómo me queda? ¡Me siento grande! ¿Fruta? ¡Mamá! ¡Combinamos! ¡Eso me hace feliz! ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Sí! A ver... ¿Tengo suficientes juguetes empacados? ¡Oh, no! No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas, por si se ensucia. ¡Ya está lleno! ¡Vamos, entra allí! ¡Sé que puedes entrar! ¡Excelente! ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando? ¡Ja, ja! ¡Oye, mami! ¡Eso es mío! Vale, déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. ¡Aquí vamos! ¡Eso debería ser suficiente! Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá, mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí, eso es muy inteligente. ¡Buen trabajo! Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. ¡Aquí vamos! Mami, solo quiero limpiarte un poco la cara. ¡Listo, bonito y limpio! ¡Ah, qué linda tarde! ¡Oh, mí! ¡Ah, cariño, mira, patos! ¡Mamá, qué hiciste! Me hiciste derramar la soda. ¡Oh, mí! Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpié todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? ¡Cuidado, estoy pasando! ¡El camión te chocó! ¿Cariño? ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Cariño? ¿Oh, cariño? Mami te hizo una pregunta. ¡Oh, mí! Tus manos están llenas de tierra. ¡Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo! Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos. Ahora tienes las manos limpias. ¡Hurra! Gracias, mamá. Eres la mejor. ¡Te amo! ¡Campio! ¡Hola, mamá! ¡Oh, refresco! ¡Delicioso! ¿Qué son esas marcas en tu cara? ¿Qué marcas? ¡Oh, no es nada! ¡Quédate ahí! ¡Usaré esta curita! ¡No dolerá! ¡Basta, mamá! ¡Es en serio! ¡Oh, ya sé! Apoya una carita en una superficie plana. ¡Dibuja en ella! Y crea algo divertido. Ahora un poco de color. Estos búhos son bonitos. ¡Casi termino! ¡No más curitas aburridas! ¡Guau! ¡Se ven bien! ¡Me las pondré! ¡Sí! ¡Me encantan! ¿Qué tal me veo? ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Me gusta tu cabello! Cariño, mira lo que tengo para ti. ¡Marcadores nuevos solo para ti! ¡Hurra! ¡Gracias, mami! ¡Me encantan los marcadores! ¡Oh! ¡Dos verdes! Voy a empezar con este primero. Soy muy buena dibujando. Debería ganar un trofeo. Voy a usar todos los colores ahora. ¡Oh! Es como un arco iris. Me gustan las arco iris. Y ahora azul. Y puedo deletrear mi nombre con el rojo. ¡Oh! ¿Por qué hay tantas tapas? ¡No las quiero! ¡La, la, la! Quitaré todas las tapas. Oye, ¿por qué este marcador no funciona? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Mira los marcadores. Están rotos. Arréglalos. ¿Qué? ¡Pero son nuevos! Los acabo de comprar. Déjame ver. ¿Qué está pasando con estos marcadores? Está bien. Ven conmigo. Veré lo que puedo hacer. ¿Lo ves? Todos los marcadores están rotos. Oh, ya veo. Los dejaste todos destapados. Sin las tapas, los marcadores se secan. ¿Ves, Abba? Debes mantenerlos tapados cuando no los estés usando. Oh, ok. Mantén las tapas puestas. Mmm, vamos a ver. ¿Dónde están las otras tapas? Abba, ¿dónde las pusiste? Aquí hay una y aquí hay otra también. Están por todos lados. ¿Cómo hace una niña pequeña para hacer tanto desorden? ¡Qué bueno que es tan linda! Desearía que hubiera una manera de ayudarla a mantener todo ordenado. Oh, sí, la cinta. Tengo una idea. Aquí voy. Comenzaré con una buena tira de cinta y eso debería ser suficiente. Y luego necesitaré los marcadores, por supuesto. Los alinearé en la cinta. Así. Y luego puedo doblar el resto de la cinta. Esto va a funcionar muy bien, lo sé. Ok, cariño, mira esto. Ahora no volverás a perder las tapas. ¡Hurra! ¡Mira! Los marcadores están funcionando de nuevo. Hice una flor morada y un corazón verde. Oh, eres una pequeña artista. De día. Hace mucho calor. Debo refrescarme con mi aire acondicionado. ¿Por qué no funciona? ¡Oh, qué frustrante! Sudo como loca. ¡Qué asco! Haré una llamada. Hola, ayúdenme. Hola. Ah, hola. Mi aire acondicionado. Sí, claro. Yo me encargo. Espere. Ah, cierto. No compré herramientas. Lo olvidé. ¿Algún problema? No, ya regreso. ¡Oiga! ¡Ajá! Esto quería. Este frasco. Cursos para luego. Y tomaré este paño. Lo mojaré aquí. Bien empapado. Eso bastará. Lo doblo. Y enrollo. Entra al frasco. Agrega un par más. ¿Qué? Quiero refrescarme. No pierda más tiempo. Señora, soy un profesional. Voy a desmayarme. Esto irá al congelador. Y ahora, a esperar. Con eso basta. Ahora lo saco. A refrescarse. Oiga. Bueno, eso fue raro. Ah, sigue aquí. Pruebe con esto. Qué tontería. Va en su cabeza. Uh, se siente bien. Es tan refrescante. No será gratis. Permítame. Con eso bastará. Sí, como sea. Solo hago mi trabajo. Adiós.